El silencio de la Corte. Esto es lo que escribí para este jueves 26 de enero. En el caso de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, por la acusación de plagio de tesis profesional para recibirse de abogada por la UNAM en 1987, hay un silencio total de sus pares en la Corte. Ningún ministro o ministra se ha pronunciado lo que tiene un costo que se ha convertido en un reclamo. Al hablar con dos fuentes ministeriales, o sea, de los ministros, coincidieron en que de ninguna manera la Corte ni sus ministros han asumido una posición de indiferencia o peor, de tolerancia, me dijo uno de ellos. El motivo, no sé si la razón, es que deben esperar la decisión de la UNAM, que es, señalaron, sobre quien recae la responsabilidad de resolver si se dio o no el plagio. Y su silencio, el silencio de los ministros, no es complicidad, sino la falta de resolución de la universidad y, ojo, coincidieron, la obligación constitucional de invocar la presunción de inocencia, es decir, el debido proceso legal que es un derecho humano que debe respetarse, dijeron, sin excepción. Señalaron que es comprensible que la sociedad exija que los ministros, que la Corte se posicione, pero que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque los ministros no son políticos ni influencers que se vayan por las expresiones ligeras. Así dijeron, son jueces constitucionales. Y que no es la Corte la que decide la remoción de sus ministros. Es, dice la Constitución, el Congreso de la Unión, con la aprobación de ambas cámaras empezando por el Senado. Es el legislativo el único que tiene esa facultad mediante un juicio político para lo que necesita, en mayoría calificada, para iniciarlo en el Senado. Entonces, con el voto de Morena se sabrá si el presidente López Obrador quiere que se vaya la ministra o que se quede. Pero solo hasta entonces y si se da el juicio.